¿Sí? ¡Vacán! ¡Vamos! ¡Vamos! Sin zapato y sin comer Hubo noches cuando me acostaba Helado como una tumba y sin rezar Pero siempre yo recuerdo Lo que mi madre me decía Hay amargura en el camino dulce Hubo palacios donde Me trataron como debieron Hubo cárceles donde refugio de piedra me dieron Y hubo fiestas para levantar A los muertos Hubo neblina y yo mendigaba la luz Pero siempre yo recuerdo Lo que mi madre me decía Hay amargura en el camino dulce ¡Gracias! 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 Hubo mujeres que me acompañaron Hay una crianza mía que se esparce sobre la tierra Y ahora la meta mía es aquella sierra Pero siempre yo recuerdo lo que mi madre me decía Hay amargura en el camino dulce